¿Tenés problemas para recordar las nuevas palabras que aprendés? ¿Te cuesta aprender los nuevos conocimientos que tenés que estudiar para tu profesión, escuela o empleo? Todos podemos tener un lapsus de memoria involuntario en algún momento. ¿Vos sos uno de los tantos que crees que siempre tenés mala memoria? Permíteme demostrarte que eso no es cierto. Bienvenidos a Fabulous, preguntas y respuestas. Hoy estamos aquí para responder la pregunta del usuario el Master123. ¿Qué me pregunta? ¿Por qué será que intento estudiar inglés? Pero no puedo recordar nada. Hice cursos de inglés en dos institutos pero igual me sigue costando. No sé qué más hacer. Es que en la carrera que voy a elegir necesito saber mucho el inglés. Bueno, el Master123. Y para vos también que nos estás mirando. Voy a mostrarte que en realidad vos tenés una super memoria que te hace capaz de memorizar las cosas en segundos. Si querés hacerlo. Para ti te voy a preguntar. ¿Por qué cuando ves una película por segunda o tercera vez no sentís la misma emoción que la primera vez que la viste? Ah, porque te recordás partes de la película, ¿cierto? Entonces ya sabés lo que viene a continuación, ¿cierto? Y ya no te emociona tanto, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que tenés una super memoria. Porque si lo que viste duró segundos o minutos en la película y lo viste una sola vez, ¿cómo es que lo recordás? Lo que pasa con las personas es que en realidad tenemos una super memoria. Pero la usamos sin saber que la tenemos. Y sin controlarla para poder usarla cuando nosotros la queremos. Ahora, ¿cómo funciona este proceso de super memoria y cómo podés usarlo para aprender inglés? Bien, para que lo veas, voy a mencionarte una lista de palabras. Y vas a ver lo que está sucediendo en este momento en tu cerebro. Por lo que cualquier cosa, cualquier concepto, cualquier idea que se te venga a la mente, por favor, estate muy atento. Las palabras son... Correr Saltar Guerra Antes Después Comida Amor Pareja Bien, como habrás notado, algunas de esas palabras te traían una imagen mental. Es por eso que yo hice un pequeño vacío después de cada palabra para que pudieras ver la imagen que estaba viniendo a tu mente. Era como si yo estuviera mencionándote las palabras y en tu mente estuviera pasando esto. Correr Comida Pareja Como ves, a veces cuando hablamos y decimos ciertas palabras, tu mente evoca recuerdos. Esos recuerdos pueden ser o micro imágenes o pequeñas historias. Entonces, generalmente, ¿por qué la gente no aprende inglés cuando está estudiando? Porque lo que hace es tomar la palabra en el idioma inglés, ver cómo se traduce y esa es toda su interacción con la palabra. Simplemente leer texto. En cambio, cuando vos querés recordar algo, tenés que estar el mayor tiempo posible dando vueltas alrededor de esa palabra. Y jugando con ella. Tenés que crear una mini historia. O una mini foto. Tenés que ver si suena parecido a otra palabra. ¿A qué palabra parecido suena? Y si se compone de dos o más palabras. O si es simplemente una palabra única o tiene muy pocas letras. Todo tenés que revisar. Las letras. Los sonidos de las letras. Los sonidos de parte de la palabra. Su similitud a otras palabras. Crear una imagen mental que te diga claramente el significado de esa palabra. Todas esas cosas te ayudan a recordar mejor las palabras en el español. Y lo haces en automático porque lo haces desde muy pequeño. Es por eso que ahora tenés que hacer lo mismo para palabras en el idioma inglés. Entonces vos podés intentar memorizar palabras como run e imaginarte a alguien corriendo. O como jump e imaginarte a alguien saltando. O como war e imaginarte imágenes de una guerra. En algunos casos para las palabras vas a tener que crear imágenes y para otras pequeñas historias. En otros casos la historia no va a ser sobre la palabra, sino sobre aquello que la rodea y que le da significado como concepto. Como en antes y en después. Before, after. After, before. Before, after. O inclusive usar el parecido a palabras en español para saber lo que la palabra no significa. Como after es parecido a antes, pero no es antes, es después. Entonces antes tiene que ser before. Y after tiene que ser después. Después. Tenés que recordar que el significado debe explicarse por sí mismo. Solo viendo la imagen mental que armaste para la palabra. Y debe ser suficientemente claro, correcto y evidente. También es importante que recuerdes que el significado es individual para cada persona. Es decir, la historia que vos te cuentes. Puede no ser la misma que me cuente yo. Y solo tu historia te sirve para memorizar lo que significa la palabra con esa historia. Es como con la palabra amor. Amor, para todas las personas, no significa lo mismo. Y vos tenés que crear tu propia imagen al respecto. En algunos casos, puedes ver las similitudes entre las palabras. Por ejemplo, run con correr. O palabras relacionadas que se forman de otras palabras. Así puedes ir formando imágenes mentales en tu mente para todas esas palabras irlas aprendiendo. Y una vez que tu cerebro se desarrolle y puedas hacerlo en automático, vas a ver que podés grabar muchas más palabras en inglés. Ahora, ¿por qué razón esta super memoria se desata y por qué se desata para las películas, las historias o los dramas? Y no se desata cuando lo querés. Cuando querés estudiar algo, algo que querés aprender. Personalmente no creo que los fracasos en los institutos sean un indicador del nivel de memoria ni del nivel de inteligencia de la persona. Obviamente, si te presentan un inglés monótono, un inglés aburrido, tu memoria no se va a desatar y nunca lo vas a aprender. Pero cuando vos comiences a estudiar sobre lo que te interesa en inglés, vas a ver como muy pronto tu memoria se empieza a desatar. Y mucho más rápidamente empezás a aprender. Porque hay algo ahí que es significativo para vos. Y que es realmente importante para tu persona. Vas a ver como te resulta fácil y sencillo aprender y entender. Y, para cualquier cosa, usa los trucos que he visto en este video para reforzar tu memoria. Para poder entender mucho más de ese idioma en mucho menos tiempo. Bien, hemos llegado aquí al final de otro Fabulux. Preguntas y respuestas. Por favor, cualquier duda o consulta, déjala en los comentarios o envíame un email. Y si te sirvió este video, por favor, recomiéndalo. Nos vemos y será hasta la próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!